¿Qué tal? Buenas a todos y bienvenidos a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Aquí estamos, como siempre, os habla Fon Ramos, esperando que estéis todos lo mejor posible. Bueno, y estaros atentos, tenemos un programa muy interesante que os hará volar la mente. Al final del vídeo también tenemos algo muy interesante que ha salido estos días y que de verdad merece la pena que lo conozcáis. Antes de empezar también os quería comentar que dentro de una semana, no mucho más, haré otro vídeo comentando mi situación actual dentro de todo el entramado que he sufrido estos meses pasados y os daré toda la información nueva que vaya recopilando y que ha ocurrido porque es verdad que tengo que contaros que es casi seguro ya que va a haber un nuevo comienzo, podemos decirlo así. Así que bueno, os mantendré al tanto. Y bueno, sin más preámbulos, vamos allá. Fijaos, cuando hablamos del espacio y del universo nos vienen a la mente planetas, estrellas, nebulosas y todo tipo de objetos, incluidos los agujeros negros, esos monstruos devoradores de materia. Sin embargo, eso solamente forma parte de algo mucho mayor y es un universo que cada vez se hace más y más grande. Esto está aceptado en cosmología, todo el mundo lo ha aceptado prácticamente hoy en día, es decir, el universo se expande a un ritmo, podríamos decir, acelerado y lleva mucho tiempo expandiéndose, desde el comienzo prácticamente. Pero, ojo, la cosmología y la ciencia no pueden explicar por qué el universo se expande de forma diferente según el momento y según el tiempo. Es decir, no siempre se expandió igual. Y eso es un quebradero de cabeza. Entonces los científicos para hacer el modelo cosmológico estándar pensaron, ¿qué podemos hacer para explicar esta expansión del universo que no se puede explicar con nada? Pues añadir la energía oscura. Sin la energía oscura, que es un fenómeno repulsivo a gran escala, el modelo cosmológico estándar no puede ser explicado correctamente. Pero nadie sabe de qué está compuesta la energía oscura ni sabemos qué diablos es. En resumen, sabemos muy poco o nada sobre ella. Esto llevó precisamente a algunos científicos a cuestionar su existencia y proponer nuevas hipótesis para explicar la expansión del universo. Una de esas hipótesis alucinantes es la que han propuesto recientemente los científicos Jan Amjorn y Yoshiyuki Watabiki, que propone que la expansión del universo está provocada por otros universos externos al nuestro que se fusionan con él. Estos universos podrían ser mini-universos que se van uniendo al nuestro provocando una expansión acelerada, tal y como podéis ver en esta imagen. De hecho, la idea de múltiples universos interactuando con el nuestro no es una idea nueva. ¿Sabéis quién la propuso en el año 2009 en un libro? Pues la propuse yo. La propuse yo en 2009 en mi libro Principios de la lógica en el universo. Es este. Y la propuse en el capítulo 3.2. Es esta hipótesis. No sé si se ve bien. La hipótesis de las sucesiones cósmicas. Así se llama. Y bueno, aquí lo tenéis. Este libro ya no se vende. Ya no se vende desde 2009. Es ya de hace mucho tiempo. Como veis, está todo muy bien elaborado. Todo muy bien demostrado. Incluso con ecuaciones y todo. Fue un libro que ya os digo, escribí de 2008 o 2009. Por ahí, por esa época ya no se vende. Bien. En este libro yo propuse la hipótesis de las sucesiones cósmicas. Ya hace bastantes años, como podéis comprobar. ¿Qué conté yo en la hipótesis de las sucesiones cósmicas? Pues que los universos se suceden unos con otros y que interaccionan unos con otros, llegándose incluso a tirar unos de otros e incluso unirse unos a otros. Es decir, os lo voy a explicar aquí en la pizarra, aunque ya sabéis que yo no escribo nada bien en la pizarra. Ya me han dicho, más de una vez, que debo mejorar este sistema porque escribo muy mal. Muy mal. Pero imaginaos que si este es el universo y se expande hacia afuera, lo que decía mi hipótesis es que otros universos con su propia gravedad, estando casi prácticamente uniéndose al nuestro o llegándose incluso a unir al nuestro, hacían que nuestro universo se expandiera. Es decir, no existiría la energía oscura. Simplemente si hay un universo aquí interaccionando con el nuestro y otro aquí, otro aquí y otro aquí, pues estos universos se harían de energía oscura. Es decir, este universo crecería hacia aquí, el nuestro crecería hacia allá, hacia aquí, hacia aquí. Es decir, habría muchos más universos alrededor que se unirían simplemente al nuestro, haciendo que el nuestro se expandiera. Esto lo que hace es eliminar la energía oscura. Otra cosa, si no existieran los universos fuera del nuestro, la tendencia de un universo, cualquier universo, es a hacer esto. Es decir, aparece y desaparece automáticamente. Un universo que aparezca, colapsa sobre sí mismo. Esa es la tendencia natural, que es la hipótesis que expliqué yo ya en 2009. Pero, como hay muchos más universos fuera, pues todos se suceden. Todos tiran unos de otros y se van haciendo todos más grandes. Son como burbujas que se van uniendo. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que el universo no se colapse, porque ya interaccionó con otros, ya se unió a otros y no va a colapsar. Simplemente, pues se sigue ampliando, sigue creciendo por un lado, por el otro, y al final, pues no llega ni a colapsar, porque ya no tiene ese impulso inicial que lo hace volver a colapsar. Simplemente es eso. Bien, el tema es que este estudio salió 15 años después de mi hipótesis. Digamos que es una hipótesis que tiene su parte de relación. Es decir, hay algunas cosas que son similares. Pero este estudio, digamos que es un poquito más sofisticado en el sentido de que el universo se hace más grande absorbiendo universos muy pequeños. Esa absorción de esos pequeños universos hacen que el nuestro no es que se expanda en sí, es que dé la sensación que es más grande porque se juntan nuevos universos a él. Pero en realidad no es que sea una expansión en el sentido estricto de la palabra. Es que otros universos se añaden al nuestro, nada más. Los científicos también calcularon la tasa de expansión utilizando su teoría y sus cálculos se ajustaron más estrechamente a las observaciones del universo que los cálculos del modelo cosmológico estándar tradicional. La teoría propuesta de los autores también aborda el problema de la inflación cosmológica, la misteriosa expansión súper rápida que ocurrió en los primeros momentos del universo. ¿Cómo explican la expansión inicial del universo? Es decir, que el universo se expandiera tan rápidamente al principio. pues simplemente ellos proponen de que fuimos absorbidos por otro universo más grande, el universo padre. Esta forma de ver la expansión inicial del universo evita tener que usar el inflatón, que es un campo teórico que impulsó la expansión ultra rápida en los primeros milisegundos después del Big Bang. ¿Qué ocurrió después? Pues después de que nuestro pequeño universo fuera absorbido por un universo más grande, pues fue absorbiendo pequeños universos hasta llegar a hoy en día. Que él lo continúa haciendo, efectivamente. Es un estudio brutal y además es un pensamiento que coincide plenamente con el mío, aunque yo no lo había abordado de esta manera tan sofisticada con universos tan pequeñitos uniéndose al nuestro. Simplemente, pues bueno, yo lo que creo es que hay universos externos que tiran del nuestro con su gravedad. Esa es principalmente mi hipótesis y claro, esos universos también pueden unirse al nuestro haciendo que nuestro universo aparte de crecer ya no solo regularmente sino crecer en unas partes más que en otras se unirían también al nuestro y tirarían del nuestro provocando pues esa expansión tan errática que no podemos explicar. Repito, la mía es una hipótesis es una hipótesis que ya propuse hace tiempo. Esta es más sofisticada, esta simplemente pues nos dice que nuestro universo da la sensación que es más grande porque se unen otros universos muy pequeños a él. De manera que coincide con las observaciones. Yoshiyuki Watabiki, físico del estudio, dijo Nuestra expansión tardía del universo difiere de las predicciones cosmológicas estándar y creemos que las observaciones del telescopio Euclid y del telescopio James Webb resolverán cuál es el modelo que mejor describe la expansión actual de nuestro universo. OpenAI ha lanzado Sora, un modelo de inteligencia artificial que puede generar vídeos de hasta un minuto de duración, realistas e imaginativos, todo a partir de instrucciones de texto. Este avance fue anunciado por Sam Altman, el director de OpenAI y ha generado gran interés en redes sociales mostrando vídeos desde escenas futuristas hasta imágenes de épocas pasadas. Aunque sorprende con su capacidad para crear escenas complejas como personajes expresando emociones vibrantes, aún presenta limitaciones en una simulación precisa de física y comprensión de causa y efecto. OpenAI reconoce la preocupación por posibles malos usos y está trabajando en medidas de seguridad, aunque advierte sobre la imposibilidad de prever todos los usos éticos o abusos de la tecnología. Por ahora, Sora solamente está siendo probado por desarrolladores, principalmente para evaluar posibles riesgos, pero pronto estará disponible para el público en general y podremos hacer un vídeo realista con tan solo instrucciones de texto. Lo nunca visto. Nada más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.